Yo nací en el 81, 82. Fácil, en serio. Yo calculo que tenia 11 años, por ahí. Como te digo, creo que lo dejé de un lado, no recuerdo haberlo contado del lapso de a partir de los 18 en adelante. Hasta hace unos 7 o 8 años atrás. ¿Y qué es lo que recordás vos? ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, en casa de mi padre, en Chihuahán, es una noche de verano. Yo recuerdo que, te digo verano, porque recuerdo de estar así en remera. Un nadie de viento, una noche oscura, porque estaba nulada. De eso sí me acuerdo, estaba nulada. Me acuerdo perfectamente. Y estaba jugando con mis amigos. Todos chicos, de 11 años. En el tiempo ese se jugaba a la escondida. Todas esas cosas, como no con la seguridad que ahora. Y viene mi madre y sale, dentro de casa. Y me dice, Alberto, vamos a la casa de ti. Entonces yo, como que estaba divertido con los chicos. Vamos, vamos, quiero venir. Entonces, vamos, te digo. Me acuerdo de mamá, me acuerdo. Me acuerdo. En ese tiempo, la calle no era asfaltada, era de tierra. Había muchos árboles, ¿no? Pero ahora ya están todos cortados muchos árboles. Tengo muchos recuerdos. Tengo que bajamos a la calle, todo de tierra, y te doy la dirección. Y salimos cambiando, mi tía quedaba más o menos en la Belgrano y Viamonte. ¿Te conoces? ¿Eh? Estaba más o menos a 4 o 5 cuadros de casa. Y bueno, para conformarme a mí, digamos que no me quería ir del juego con los chicos. Viene mi mamá y la invita a mi vecina, que se llama Lavi. Entonces, entonces llegamos a este lado, y Lavi de este lado. Íbamos saliendo, y no sé, 30 o 40 metros en la calle. De pronto, poco. Un apagón tremendo. ¿Iban caminando? Sí, sí, sí. Un apagón. Entonces, quedamos así porque de pronto estaba todo oscuro. Se veía el horizonte, pero la figura de los árboles únicamente. Y, digamos, calculo que había luna, pero estaba tapada por el cielo. Se veía un poco de verplandor la luna, pero nublado. Y de ahí, como te dije, de noroeste a suroeste, sale un disco esférico, de color naranja amarillento. Te lo puedo describir, digamos, que tenía como textura. Por eso yo, por ahí, digo, una bola de fuego. No era una bola de fuego, obviamente. Es como que tomas el recurso para decir, bueno, tenía movimiento, una textura que era como, no sé, se movía. Pero hacía este movimiento. Como la aguja del reloj. Y lento, ¿no? Lento, lento y venía así. Tamaño, te digo, como la luna, en fase luna llena. Y se paró enfrente de nosotros. Tamaño aparente... Perdón, la distancia de 200, 300 metros. Con una altura en el horizonte. Y se paró enfrente de nosotros. No sé si habíamos sido los únicos que los vimos. Pero para mí, digamos que yo, no recuerdo a nadie más que se haya asombrado ni nada. Era cuando fue el que estábamos los tres viéndolo únicamente a estas cosas. Se quedó ahí. Se quedó ahí unos segundos. Y empezó a hacer un zigzag. Así, este movimiento. Zigzag, se iba viajando, viajando, pero cuando se iba viajando, de ese naranja amarillo, empezó a hacer ese rojizo. Rojo, 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 un puntito. Y eso, tuc, desapareció. Y yo calculo que, a lo segundo, la luz. ¡Pah! La vuelta de la luz. Y bueno... No recuerdo, digamos, haber escuchado alguna expresión de mi madre, ni mía tampoco, ni de mi amiga. Simplemente quedamos ahí mirándolo. Y no sabíamos qué pasaba. Y todo siguió. Por eso te digo, no recuerdo si mi madre dijo, qué es eso, o mirá... Fue todo tan impactante, que yo no recuerdo la escena. Es como una escena muda. En el objeto, el color, cómo se movía de esta forma, así, venía así. Se paró en frente nuestro, se empezó así, zigzag, cambió de tamaño más chico, y de naranja esa, rojo. Y como de la naranja, tuc, desapareció. Y la luz, de vuelta. Conciencia. Colocción. Hombre. En el nuevo espacio, hasta que el monumento, vénitares se publican. Como de"? Gracias.